Brutal reto el que le lanza a Antonio David Flores, tanto a la fábrica de la tele, pero en particular a Rocío Carrasco y a Fidel Albiac. No os podéis perder este vídeo, por favor, quedaros hasta el final, no para que os quedéis, sino para que lo veáis. Si vas a comentar cualquier cosa, sé que lo digo siempre, pero comenta con respeto. Si eres nuevo por el canal y quieres recibir más vídeos como este y participar en directos y todo lo que engloba el canal, suscríbete con la campanita y, por favor, no tiene desperdicio este vídeo y el reto que le lanza a Antonio David, tanto a Rocío Carrasco como a Fidel Albiac. Os va a gustar. Ay, de verdad, tío. Y que yo tenga que escucharlo, que diga, tío, delante de... Antes eran dos millones y medio de personas, ahora es un millón cien, millón doscientos, ahí, ahí, ¿no? Ahí, ahí. Yo tengo que escucharlo, tío, que este tipo diga que me ponga a trabajar. Atentos a lo que va a decir ahora, pero antes se hace una puntualización. Es cierto, antes a la fábrica de la tele, a los formatos de la fábrica de la tele, les veían unos dos millones, dos millones y pico. Ahora, por suerte, han bajado a uno y medio, han vuelto a bajar a uno doscientos. Poquito a poco estamos consiguiendo el objetivo de quitar la telebasura, quitar esos programas que, disfrazados de programas del corazón, pues te hacen campañas políticas y esparcen valores tóxicos a la sociedad. Y yo creo que, poco a poco, vamos avanzando todos en conjunto para intentar dejar un país y una televisión cuanto menos decente. Pero escuchad el reto que lanza. Que si cotizo De verdad Si tuviéramos que hablar de vida laboral ¿Sabes por qué estás diciendo eso, Javi? Te lo voy a explicar. Mira Habla de la cotización, habla de la vida laboral Desde un desconocimiento increíble Porque tuvo la oportunidad Cuando se le citó por primera vez en el juzgado De lo laboral de Madrid De ver toda la documentación Y en esa documentación que yo le aporté a su señoría Estaba la vida laboral De Antonio David Flores Como no estuvo Se lo perdió Se perdió la oportunidad de ver los papeles Si hubiera visto los papeles Se hubiera dado un punto en la boca De todas formas Antes de escuchar el reto que vais a escuchar Como os digo a Rocío Carasco y a Fidel Albiac Yo desde luego Pones a hablar Jorge Javier Que es el que está hablando en plató Sobre si una persona es una vaga Si una persona no es una vaga Me parece ya bochornoso Pero es que además Que lo hagas de una persona Que es una persona pública Como es Antonio David Flores Que lleva trabajando en televisión Muchos años Y a lo mejor Esto no lo sé Pero a lo mejor pues tiene otros negocios O ha tenido No lo sé Pero tío Que te pongas a hablar De la vida laboral De una persona Que tú sabes perfectamente Que ha trabajado durante muchos años Y que tiene una vida laboral Bastante amplia Para intentar Cara a tu audiencia Llamarle el penas El vago, el gandul Y tirarle por tierra Pues me parece lamentable Eso no es pensar el corazón Ni es nada bonito Ni nada positivo ¿Te amo de vida laboral? Cuando Atentos al reto Te dé la gana Jorge Ja Hablamos de vida laboral Y como últimamente Tienes unas amistades A las cuales Defiendes a ultranza Te voy a dar otro titular Jorge Ja Para que lo pongas Mañana en Sálvame Me comprometo A poner en mi canal Mi vida laboral Si le contáis al público De Sálvame A los pocos que quedan por veros La vida laboral De Fidel Albiac O en el directo De ayer Yo no sé si se me vio Siete Red Bull Antenamit O que pasa Pero vino a tope En el primer directo Recordad que Iba suave Hablaba muy suave Es verdad que se estaba Abriendo un canal Eso pues creas que no Es distinto Pero en el directo de hoy Ha venido a poner Los puntos sobre las sies El reto que le ha lanzado Y os queda otro Por escuchar Es Yo te pongo Mi vida laboral Para que compruebes Si soy un gandulo Y un vago Como me estás llamando Pero Que Fidel Albiac Ponga la suya Y la comparamos Pero es que atentos A lo que dice ahora Y seguidamente Me comprometo A que la gente En mi canal Vea mi patrimonio Y yo le voy a explicar A la gente El patrimonio De Fidel Albiac Increíble Os lo digo Ataque frontal A Fidel Albiac Pero yo creo Que bastante merecido Porque claro Si tú eres El amigo Y estás haciendo Defensa a ultranza De Rocío Carrasco Y su marido Lo que no puedes hacer Es atacar A la otra persona Con unas Vamos a decir Puntualizaciones Que la persona A la que estás defendiendo No tiene O atributos Que la persona A la que estás defendiendo No tiene O sea Tú no le puedes llamar A una persona Vago y gandul Cuando te puede demostrar Que no es vago y gandul Y tú no puedes decir Es que el vago El vago El vago Sí el vago Lleva 25 años trabajando Y tiene este patrimonio Pero es que el otro Que su vida laboral Pues por lo que se escucha Por lo que se dice Es bastante escasa Y tiene un patrimonio Increíble Por lo que también Se está diciendo Entonces claro Pues claro que lanza este reto Es que yo también lo haría Pero no van a poner este clip Ya te adelanto en todo la vid Que este clip En Sálvame No va a salir No me toquéis los cojones Tío Perdón No sé si te van a poner Ese clip Es horario infantil Ya ¿Y tú la vida laboral De Belén Esteban ¿Cómo la ves? ¿De eso Que opines Jesús Lindo Brick En el documental Que tengo entendido Que va a hacer? No me jodas Eso es mentira ¿Va a ser un documental Jesús Lindo Brick? A ver Está soltando Está soltando Un bombazo gordo ¿Eh? No Eso es una fantasía ¿Eh? Lo dijeron en Sálvame ¿Eso lo han dicho en Sálvame? Dijeron en Sálvame Hace tiempo ¿Os imagináis Que si hiciese un documental De Jesús Lindo Brick Sobre lo que tuvo que pasar Con Belén Esteban Bueno Su relación Y todas estas cosas Que sucedieron Con Belén Esteban Eso sería un bombazo Increíble Y volveríamos a ver Es que estoy seguro Que volveríamos a ver Cómo los colaboradores Que se sientan Al lado de ella Ahora mismo La abrazan Y la dan besitos Y qué buena eres Belén Cómo la girarían La espalda Y se tendría que sacar Los puñales De la misma espalda Es impresionante Aquí os he dejado El reto que lanza Ante la Diz Flores A la productora De la fábrica De la tele Jorge Javier Vázquez Por Rocío Carrasco Y Fidel Albiac Si te ha gustado El vídeo Deja un buen like Suscríbete con la campanita Apoya el canal Compartiendo el vídeo Y un saludito